En los dos mundiales siempre ha salido por debajo del que iba primero. Vamos, yo creo que Javier ya tiene todas las posiciones de salir primero, de salir segundo, de remontar. Y experiencia tiene más que suficiente y técnica. Y bravo, bravo. ¡Gracias! ¡Venga, que le queda! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Impecable! ¡Vamos! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto lo domina, que son las secuencias de pasos. ¡Bravo! 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 En la interpretación un 10 y estas son las notas que hay que grabar porque ahora mismo esta es la nota que hay que grabar. Esa interpretación un 10. Esa interpretación un 10, aparte de que ahora la ajusten los jueces, pero de momento ese 10 figura de entrada. Ya veremos, ya veremos luego en qué se queda. Necesita para irse a la primera posición más o menos la misma nota, su mejor nota de esta temporada, los 104 con 25 y de esa manera se pondría a la par de Soma 1 que está primero. La interpretación. Muchos han cuestionado el que mantuviera a la malagueña en el programa corto de esta temporada, pero lo domina. ¡Qué seguro que se le ha visto! ¡Qué bien! Los tres pilotos de nivel 4, la secuencia de pasos de nivel 4, todo perfecto. Sí, sí, sí. Con Tracy también, que ha sido una de las que ha estado con Brian Orser. ¡Qué bien, Javier! 104 con 25 como mejor nota esta temporada en el programa corto del Campeonato de Europa de Ostrava. Y necesita 104 con 87 para irse a la primera posición. A falta de lo que haga Patrick Chan y Jason Brown. Yo creo que Patrick Chan si tiene que decir, Jason Brown, yo creo que está un poquitín por debajo del nivel de Javier y de Soma 1 que ahora mismo está en primero. Necesita 104 con 87, 109 con 0,5. Se va a la primera posición y en la parte técnica en 60 con 79. Se coloca primero Javier Fernández en ese camino por el tercer título mundial. Tiene rivales dificilísimos, dificilísimos, pero ahí está. Primero de momento. Gracias. 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 Gracias.